tendemos romperle el corazón a la persona que más se preocupó por nosotros adiós toriel hola a todos chicos y chicas aquí al bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de undertale primera vez que hago una intro diferente bueno comienza un vídeo de forma diferente por lo que pasó gracias por aclararme lo que bueno no sé si es gracias o no pero igualmente gracias por aclararme lo que pasó el capítulo pasado leslie es un poco fuerte lo que acaba de pasar para mí en serio gente nunca antes me había encariñado tanto con un personaje ficticio y esta vez en serio me dolió y no sé si lo dije pero me recordó muchas cosas del pasado me recordó que y para todos un mensaje para todos vosotros gente no seáis como yo en en el capítulo pasado por favor cuidad a las personas que se están preocupando por vosotros porque a veces nosotros mismos somos los que terminamos lastimando incluso hasta de forma inconsciente y eso fue eso me hizo reflexionar el capítulo pasado bueno me gustaría seguir hablando de hecho voy a seguir hablando a medida que siga avanzando el juego pero no quiero aburrirlos así que voy a seguir hablando sentimentalmente mientras avanzamos en el juego claro si es que me da la oportunidad porque creo que aquí en adelante creo que después del detrás de esa puerta algo malo va a pasar pero en serio gente me dejó algo muy me me dio un gran consejo para la vida tutorial no puedo creer que un bendito juego nos esté dando más información que la vida real y no sé por qué se distorsiona la imagen vale gente vamos a montar ay mi garganta estoy con la alergia está todo muy tranquilo muy callado contra qué nos enfrentaremos quién es ese tal angore o asgore no me acuerdo ni cómo se llamaba mira quién está eres tú eres tú eres asgore verdad sí 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 a claro gente tiene sentido como ya no está toriel ahora tenemos que él ya nos puede lastimar no espérate no creo que él sea asgore sí porque la primera vez que lo vimos que fue al inicio del juego y toriel lo derrotó con uno un poder con una llama lo derrotó fácilmente y toriel le tenía mucho miedo a asgore como si no lo pudiese derrotar espero que esté satisfecho con tu elección después de todo tampoco es que puedas volver y cambiar el destino ay perdón gente la alergia me está haciendo daño en este mundo es matar o morir esa vieja bruja pensaba que podía cambiar las reglas intentaba con todas sus fuerzas a salvaros humanos pero a la hora de la verdad jijiiji ni siquiera pudo salvarse a ella misma menuda idiota me va a tocar inventar millones la voz gente me va a salir un screamer o no ok no puedo creer la voz que acaba de salir de mi boca debería under the end acabó el juego bueno gente muchísimas gracias a todo por porto b fox en serio que ah vale vale en serio por un es que como dijo por toby fox pensé que eran los créditos gente esto no me mola nada mira incluso la música la música ambiental que le pudo que susto con estas cosas con estos árboles yo lo llevado llevado a mi gente me da miedito no algo me está siguiendo gente quien es es el alma de toriel que viene a vengarse que tenso que estoy quienes quienes es de tu nombre tu apellido tu edad humano no sabes cómo saludar a un nuevo colega quien es este tío es asgore no lo sé date la vuelta y dame la mano mejor te doy la vuelta y te doy una patada no mentira gente quien eres me va a asustar gente el screamer cuando sale es una calavera jejeje el viejo truco del cojín pedorro en la mano siempre tiene gracia en fin eres un humano verdad me parto soy sanz sanz el esqueleto se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos pero sabes que la verdad es que no me apetece capturar a nadie ahora bien mi hermano papirus es un fanático de la caza de humanos oye de hecho creo que ese de ahí es el ay no no tengo una idea pasa por este chisme pasa por este chisme con forma de verja me imagino que ese pasa por este puente porque no chisme es otra cosa quien hizo la traducción de este juego gente me lo puedes dejar en los comentarios si es que sabes que no hizo si tu pasa mi hermano hizo las barras demasiado anchas donde estoy gente rápido detrás de esa lámpara de forma conveniente en serio me voy a esconder ah vale si puede pasa manucho tu sabes que pasa hermano no han transcurrido ocho días y todavía no has recalibrado tus puzzles solo merodea fuera de tu puesto que hace siquiera observo esta lámpara es muy chula quieres verla me va a delatar si dice eso me va a ver este su hermano no no tengo tiempo para eso y si un humano pasa por aquí quiero estar preparado seré quien lo haga debo ser quien lo haga capturaré un humano entonces yo el gran papirus conseguiré todo lo que merezco por completo respeto respeto reconocimiento por fin podré unirme a la guardia real la gente me pedirá que sea su amigo su amigo me bañaré en una ducha de besos cada mañana de besos cada mañana o a lo mejor esta lámpara te ayuda sans no estás ayudando pedazo de vago todo lo que haces es sentarte y a a a a cada día te vuelves más y más perezoso oye relájate hoy he hecho una tonelada de trabajo o acalcio lo que dice ahí gente o acalcio acalcio lo dudas a ay entendí el chiste que chiste más agro acalcio porque calcio de los huesos de los huesos gente porque son huesos son esqueletos que chiste ay sans venga estás sonriendo lo sé y lo odio ay por qué alguien tan grandioso como yo tiene que hacer tanto por un poco por un poco de reconocimiento o parece que te esfuerzas mucho hasta la médula jajaja este sans es un payaso jajaja iré a atender mis pujles en cuanto a tu trabajo dóblate un poco más jajaja el espinazo jajaja jajaja vale jajaja jajaja vale ya pude salir gracias tío esperaba antes voy a examinar todo quiero ver qué es esto es una especie de puesto de control pero dentro hay botes de ketchup mostaza y otros condimentos a ver espérate voy a examinar la lámpara sólo es una lámpara de forma conveniente o sea justo si separe justamente nosotros nos podíamos justamente para que nosotros nos escondiéramos vale veamos los que tus y todo lo que aquí ok no podemos hacer nada vamos a ver qué dice sanz deberías irte podría volver y si lo hace tendrás que aguantar más de mis hilarantes chistes muy buenos a bueno a mí me gustaron los chistes gente a qué esperas mira no hay nada de lo que tener miedo sólo es una caverna oscura llena de esqueletos y monstruos bueno gente vamos a ver qué hay de bueno por acá de hecho oye odio molestarte pero me harías un favor estaba pensando últimamente mi hermano ha estado algo depre nunca ha visto a un humano y verte tal vez le alegre el día no te preocupes no es peligroso incluso si intenta hacerlo mil gracias estaré adelante vale música un poco relajante eso mola me mola bastante se fue si gente se fue sanz vale tenemos a un nuevo amigo la conveniente la conveniencia de esa lámpara aún te llena de determinación no puedo guardar quiero volver vemos que dice aquí esto es una caja puedes meter o sacar un objeto la misma caja aparecerá después así que no te no te preocupes de volver sinceramente alguien que ama las cajas es un inventario para guardar las cosas que conseguimos inventario y la caja hay un guante duro no sé para qué nos servirá el guante duro gente pero x para terminar tenemos no ahorita no quiero enfrentarme es no drake revoltea vamos a actuar con él descripción es no drake ataque este comediante adolescente lucha por mantener audiencia vale este es otro comediante igual que sanz al parecer caímos en un mundo de puros comediantes lucharé a sangre fría cuidado gente uy 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 vale lo conseguimos snow drake practica su próximo chiste snow drake vamos a hacerle reír vale te ríes del chascarro ah no yo soy el que me río ves risas papá se equivoca uuuuuh cuidado vale vamos a hacer chiste haces un mal chiste sobre hielo y eso creo que no lo va a hacer lo va a hacer enojar así que quizás nos ataque eso se supone que sea chistoso vale estas mecánicas son un poco extrañas no me llama mucho la atención la verdad gente pero no sé algo de ganar no sé qué gano con esto pero algo de ganar snow drake está satisfecho con lo fresco de su chiste vamos a molestarlo abucheas al snow drake esto tampoco será gracioso creo que se enojo vale huele a almohada almohada mojada vamos a irnos gente no me gusta no es que no le entiendo para qué son estas cosas que gano vamos a ir arriba qué pasa si me voto vamos a ver qué dice esto hay una caña de pescar clavada en la tierra recoges el sedal sí todo lo que hay enganchado es una foto de un monstruo de aspecto raro llámame aquí tienes mi número decides no llamar pero yo quiero llamarlo quiero llamar devuelves el sedal al agua hay una caña de pescar en la tierra recoges el sedal no gente no puedo bajar al agua imagino que aquí tendremos que llegar más más adelante mientras tanto vamos a seguir pues como estaba diciendo sobre un dainé me vio mirale las caras se quedan con cara de es un humano no puede ser sans por dios eso es un humano sí no me mates por favor de hecho creo que eso es una roca oye qué es eso delante de la roca o dios eso es un humano sí o dios mío sans por fin lo he conseguido un dainé va voy a ser seré tan popular 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 jejeje humano no pasarás de esta área yo el gran papirus te detendré entonces te a capturaré se te enviará a la capital entonces entonces no sé bien que viene después en cualquier caso continúa solo si te atreves y bueno eso ha ido bien tú tranquilo chaval yo te cubro la columna vertebra esto de este estos esqueletos con sus chistes de huesos se pasan qué es esto entra en tu campo de visión y que hago veamos a ver qué dice este adolescente se pregunta por qué por qué se llama ice ice hat adoro mi gorro vale uy cuidado uy cuidado 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 vale gente yo voy a huir de estas señas de estos tíos porque me da una pereza y aparte estoy ahorita un poquito apurado porque ya me golpearon la puerta eso significa que ya quieren entrar al cuarto por esas cosas que no puedo grabar gente porque siempre hay alguien he tenido mucha gente en mi cuarto últimamente hay un párrafo en esta caja de cartón observas el muy bien elaborado puesto de vigía quién pudo haber construido esto te preguntarás apuesto a que ha sido ese guardia real tan famoso nota aún no soy un guardia real muy famoso el hermano de sans por las letras grandotas deduje que puede ser él qué dice aquí no te muevas ya me moví ok no ha pasado nada qué es esto quién es ese se ha movido algo era mi imaginación solo puedo ver cosas que se mueven si algo sí se ha movido por ejemplo un humano me aseguraré de que nunca más se vuelva a mover luego bloquea el camino actuamos acariciemos a ver a qué dice luego está sospechando de tus movimientos no muevas un pelo se mueve se mueve dogo está confirmando que el objeto se mueve vale entiendo entiendo no debo moverme acariciar se moví no se quedó quieto vale entiendo entiendo este juego es muy no parece encontrar nada vamos a ver qué dice la descripción dogo ataque se emociona con el movimiento sus hobbies incluyen ardillas se moverá esta vez veamos dogo no parece encontrar nada no 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 gente no no luchemos con él parece que no es un tipo para pelear mírale esos cuches esas espadas que tiene vamos a perdonar se moverá esta vez no te muevas no te muevas dogo no parece encontrar nada se moverá esta vez ¿qué pasa si te doy un objeto? vamos a darle un C juguete te has equipado el cuchillo de juguete ¿se moverá esta vez? es que si no hago nada el tipo va a seguir molestándome así que se moverá esta vez luego parece encontrar nada un momento gente volvimos gente mil disculpas esperense un momento ay de madre mía sigamos avanzando perdón hubo pequeños inconvenientes sigamos con dogo ¿vale? dogo parece no parece encontrar nada vamos a luchar con dogo ¿lo maté? si lo maté directamente has ganado consigues 30 PE y 30 de oro vale ok le ganamos a dogo y obviamente ya no va a estar nadie aquí porque dogo lo chaito veamos a ver qué es esto alguien ha estado fumando aperitivos para perro ¿fumando? fumando un perro que fuma comida para perro interesante mira aquí está Sans oye hay algo importante que debes recordar mi hermano tiene un ataque muy especial si ves un ataque azul no te muevas y no te hará daño te daré un consejo para que lo tengas en cuenta imagina una señal de stop cuando ves una te paras ¿verdad? a ver imagina una señal de stop cuando ves una te paras ¿verdad? esas señales son rojas así que debes imaginar una señal de stop azul simple ¿verdad? a luchar piensa en señales de stop azules y me pone y me pone de color amarillo esto aunque es curioso si me pone amarillo a lo mejor es que en realidad tenga que parar cuando hay una señal amarilla no sé gente es que este juego es muy como ya dije es demasiado puñetero ¿por qué me estoy moviendo? yo no quiero no 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 quiero vale ahí ahí norte hielo sur hielo oeste hielo no entiendo a ver norte sur oeste este pueblo de snow dim y hielo no sé vamos a seguir avanzando para la derecha mira quién está ahí eres muy vago pásate la noche echándote una siesta creo que a eso se le llama dormir excusas excusas ojo el humano ha llegado mi hermano y yo hemos creado algunos puzzles para poder detenerte creo que este te parecerá bastante intenso pues verás este es es laberinto de electricidad invisible cuando toques las paredes de este laberinto este orbe administrará una descarga ¿te parece divertido? ¿por qué? la cantidad de diversión que tal vez tengas creo que será más bien pequeña vale ya puedes avanzar ¿qué pasó? qué susto gente ¿sans? ¿qué has hecho? creo que el humano tiene que sujetar el se electrocutó solito oh vale no sujeta por favor vale prueba ahora ¿puedo irme por acá? no me hace nada bueno no te salgas de la línea increíble caracol escurridizo lo has resuelto muy fácilmente demasiado sin embargo el siguiente puzzle no será fácil lo ha diseñado mi hermano sanz seguro que te desconcertará desconcertará yo sé que a mí sí un puesto parece un puesto de hot dogs eso que tenemos ahí ¿qué venderá este tío? vamos a ver gente no entiendo por qué no vendo nada hace hace el tiempo perfecto para tomar algo frío está tomando está vendiendo un helado gente me encantan los helados incluso cuando hay nieve me encanta oh un cliente hola ¿te apetece algo de heladito? claro quiero helado es el aperitivo congelado que caldea tu corazón por sólo 15 de oro tenemos 15 de oro gente yo no recuerdo aquí tienes tengo un día súper genial has conseguido el heladito ¿qué es esto? gente este sitio es enorme y hay que ir donde está Sanz ¿qué es esto? ¿qué es esto? parece una bola de nieve de hecho es un decaedro de nieve un decaedro que tiene 12 12 lados 12 no no 12 helados 12 lados gente hasta aquí nada más lo voy a dejar porque ya no quiero que se haga muy largo el vídeo así que espero que os haya gustado chicos chicos y chicas ahorita sí sé que hay chicas gracias a ti Leslie bueno y hasta aquí nada más lo voy a dejar porque ya ay tío sí que fastidio ¿quién es este? lesser dog aparece no 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 quiero quiero largarme huye 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 porque ya no sé si escucháis pero es que comenzarán a golpear la puerta que casi se tumba como quisiera mil disculpas mil disculpas por desmotivores por ese tipo de cosas pero es que en serio en serio hasta aquí no más no 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 os preocupéis me está encantando el juego sí me está gustando muchísimo conocimos a Sanks a su hermano y también y bueno de Toriel parece que ya no vamos a saber nada prefiero no hacer spoilers la verdad porque no 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 mejor no digo nada sí pero sí me encantaría aunque sea coger una huija coger una huija y hablarle a Toriel desde el a Toriel desde el más allá bueno gente espero que os haya gustado mucho este capítulo a mí sí me encantó un poco pesado los puzzles lo que lo que hablaba Papyrus me pareció un poco pesado un poco intenso pero bueno esperemos que se ponga más entretenido y en cuanto a Sanks tiene también unos chistes un poco pesaditos pero esperemos que se ponga más entretenido gente así que muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente capítulo chao